¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! En otras, que ya sabemos que son patito, pues nos deja más de claro que son puras mentiras. Pero lo que nos esperaban es que en los meros estudios de reforma, porque ahí es donde fueron las tres voceras de cada uno de estos partidos, tanto del PAN PRI-PRD, como el de la doctora Claudia Sheinbaum, Morena y Los Aliados, que es PT, Partido Verde, y Movimiento Ciudadano. Pues ahora sí que hablaron de este tema tendido, y ahorita lo van a ver porque prácticamente pusieron a llorar a esta panista que inició diciendo que ya no va a descalificar ninguna encuestadora, pero la realidad les anda calando, les anda doliendo. Y así es como la misma Renata Turrán. Renata Turrán, simplemente puso el dedo sobre la herida, y una herida que no va a cerrar de cara al próximo 2 de junio. Se puso bueno, porque así fue como el mismo. Periodista lo van a ver, periodista, se lo restreguó en la cara, de forma hizo esto, y qué opinan de esto en los estudios del reforma. Escuchen. Esta encuesta también nos permite, o se hizo la pregunta, de si hoy hubiera elecciones para presidente de México entre jaliscienses, por quién votarían. Y los datos revelan lo siguiente, Claudia Sheinbaum se llevaría las preferencias con un 65%, mientras que Jorge Álvarez Maínez se situaría en segundo puesto con 18%, y Xochitl Galvez con un 17%. Son los datos que arroja esta encuesta el día de hoy, y también se aplicó una, la semana pasada se dio a conocer los datos respecto a lo que ocurre en la contienda por la Alcaldía de Monterrey, donde Mariana Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, encabeza las preferencias con un 35%, seguido de Adrián de la Garza, de Pampri PRD, con un 32%, y abajo con un 19%, Mauricio Cantú. También ahí se consultó a quienes viven en Monterrey, sus preferencias respecto a la elección presidencial, y arroja los datos que ya nos mostraba Laura. 52% prefieren a Claudia Sheinbaum, frente a un 25% que se inclina por Xochitl Galvez, y 23% por Jorge Álvarez Maínez. ¿Cómo interpretan estos datos? Adriana, nos gustaría conocer cómo los interpreta el equipo de Xochitl Galvez. Empecé diciendo que yo no descalificaré absolutamente ningún estudio demoscópico, creo que los estudios demoscópicos tienen que ver con establecer estrategias, encontrar hoy cómo se han generado algunas condiciones, respeto profundamente lo que otros piensen, pero también entendemos que hay estudios demoscópicos que son usados como propaganda, Paco, y eso es más que real, eso es más que evidente, la propaganda que antes tendría que ser un estudio serio, las casas encuestadoras tarde que temprano tendrán que dar también cuentas a los ciudadanos, tendrán que responder ante la exigencia ciudadana de cómo pueden ser instrumentos de manipulación, o en su defecto de propaganda para tales o cuales candidatos. Esas encuestas, por ejemplo, en estos dos espacios que tú señalas y que además son del propio Grupo Reforma, que por cierto en alguna vez cuestionaba a alguien de esta mesa, yo lo que te diré es si reflejan la realidad de los estados gobernados por EMC, bueno, yo estaría preocupada si fuera de EMC, los resultados de los estados gobernados. Ojo, que no se confundan y que se pretenda decir aquí que yo quiero que se metan los gobernadores, bueno, ni que fuéramos el de Nuevo León, ¿verdad? Como le entregó también su bastón de mando ahí a Jorge, que además yo debo reconocer a Jorge un buen debatiente, un buen legislador, es más, en el libro que presenta junto con otros documentos de México Colectivo, pues incluyen cosas que Xochitl Gálvez dijo, yo estuve en dos foros, por ejemplo, en esos foros de ese libro que presentan y de cosas que hacen, vaya, porque la pluralidad no tendría que espantarnos. El tema de fondo es, ¿estos instrumentos coinciden en qué lugares? ¿Coinciden en qué momentos? Se ha hecho un estudio, por ejemplo, de las encuestadoras en donde las diferencias sobreestiman al partido en el gobierno. Hay estudios, sobreestiman. ¿Por qué? Porque la gente sí, y desde el tema que vamos a hablar adelante, tiene miedo de contestar, porque la gente sí, sí está cansada de esta presión que se ejerce por parte de quienes ejercen el gobierno, de quienes tienen el aparato volcado. Sí, sí hay personas que no necesariamente contestan. Revisen en esos estudios cuántas personas no están contestando. Revisen en esas personas cuántas, cuáles son las metodologías que se usan. Y bajo ese esquema, pues nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, que es trabajar, comparar los dos espacios y los dos modelos de gobierno que se tienen que comparar, y hacer una invitación a quienes nos están viendo, a que no puede ser la propaganda ni el miedo el que los esté impidiendo acudir a ejercer una voluntad de voto el próximo 2 de junio para elegir entre algo que están ofreciéndote continuidad de un desastre que está en gobierno o elegir entre la vida, la verdad y la libertad, que es lo que nosotros estamos apostándole. Y a eso le apostamos y le seguiremos apostando. Laura, ¿cómo los interpreta el equipo de Jorge? Bueno, nosotros la verdad es que los interpretamos con mucha seriedad. Primero porque nosotros tenemos números, hemos hecho levantamientos desde hace ya varios años. Son los números que nos han permitido ir tomando estas decisiones. Las campañas electorales no nada más tienen que apostar por despertar emociones y encontrar en dónde están los anhelos y los sueños más importantes de la población, como lo que hemos nosotros hecho en los últimos meses con esta propuesta. sino también es un ajedrez. Uno tiene que saber exactamente dónde está el sector y el nicho que es proclive a poder entender una posición como la que nosotros hemos planteado, que era darle al país la posibilidad de tener una tercera vía. Nosotros así lo definimos con base en los números que nos estuvieron arrojando nuestros estudios y nuestras encuestas desde hace ya casi dos años y los hemos también platicado aquí desde hace tiempo. Encontrar estas similitudes, por eso para nosotros es tan importante, porque encontrar estas similitudes en dos estados tan importantes para nosotros, como lo ha dicho Adriana, pues la verdad es que nos confirman primero que nuestros encuestadores no nos mienten, que estamos recibiendo información fidedigno, nos siempre tiene que contrastar, porque además viniendo de Reforma Paco, y lo hemos dicho aquí muchas veces, con nosotros son muy estrictos. Entonces, ustedes no nos estarían regalando, pero ni siquiera me dio puntos. Es decir, si esto coincide en buena medida, porque nuestros datos estamos todavía un poco más altos, pero si coincide en buena medida con lo que tenemos, nos está diciendo que lo que hoy hay en la mesa es verdad. Y que además lo que estamos viviendo en tierra es verdad. Estos apoyos y estas muestras de cariño hacia el proyecto y hacia Maines, en las universidades, en los espacios con las juventudes, en las redes sociales, es que esta campaña cambió radicalmente a partir del primer debate. Y se ve otra vez en los números. Nos confirma lo que estamos viviendo. Un grupo muy importante de este país, 15 millones de nuevos votantes, e insisto, milenios y centenials, que somos más de la mitad de la población, estaban esperando un proyecto diferente y es el que estamos poniendo en la mesa. Sin duda, las encuestas son fotografías del momento, por eso para nosotros, les vuelvo a doblar la apuesta, o sea, faltan cuatro semanas. Estos números se van a seguir moviendo y nosotros vamos a hacer la alternativa frente a Morena a la hora de la elección en la boleta para los mexicanos. En el caso de Claudia Sheinbaum, ¿cómo lo toman? Bueno, los números nacionales de Claudia Sheinbaum en la mayoría de las encuestas, y no es que en todas, no cambian. La única encuesta divergente del resto es Massive Collar, coincido, por primera vez quizá en la mesa en que hay encuestadoras que son más bien instrumentos de propaganda, lo es Massive Collar, quien se ha equivocado en varias elecciones, que ha tenido que pedir disculpas en video, que no tiene una metodología, y que es la única encuesta que usa el PRIAN para decir, no, sí, de verdad que sí vamos creciendo, a pesar de que el resto no, y que, insisto, donde se ve la diferencia en lo nacional es precisamente en cómo Maynes le empieza a quitar votos a Xochitl Galvez, en específico en las dos de reforma que se publican. Creo que es entendible, y empezaremos a ver más durante estas cuatro semanas, un cambio en la narrativa del PRIAN, a decir, el voto cruzado, o incluso ahí hay unas contradicciones, ¿no?, porque algunos atacan a Maynes y otros le prueban de que se baje y se vaya con ellos, pero me parece que es entendible esa narrativa, dado que literalmente en dos meses Xochitl Galvez no ha logrado subir un solo punto en las encuestas, de hecho, va bajando en la gran mayoría. Lo que me parece es que no es factible, ¿por qué? Por dos razones muy sencillas. La primera es porque Morena sí ha hecho una explicación de por qué no solamente pide el Ejecutivo, sino también busca la mayoría calificada en el Congreso para el famoso Plan C. Es decir, a la gente les puede o no gustar el Plan C, pero Morena ha sido muy explícito y muy claro en para qué está pidiendo los votos tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. A diferencia de lo que ha hecho la candidata, y aquí separo la candidata en general del PRIAN, no porque sean distintos, sino porque sí me parece que la candidata Xochitl Galvez no nos sigue sin explicar a cuatro semanas de la elección cuál es su proyecto de nación. Ninguna persona nos ha explicado qué es lo que quiere hacer Xochitl Galvez con el país, y por lo tanto, con ese vacío de información, me parece que lo que plantea es una restauración del régimen. Lo que sí sabemos, sin embargo, es qué quiere el PRIAN en el Congreso. Eso nos queda clarísimo, porque ahí están todos sus votos en contra de los programas sociales, aquí en la Ciudad de México, a nivel nacional, votaron en contra de que se volvieran constitucionales. Bueno, de hecho, cuando tuvieron la mayoría del Congreso, no pasaron, no hicieron constitucional un solo programa social, uno solo, no crearon algún programa social que se volviera universal, no hicieron nada por la gente, pero eso sí, ¿qué tal? Hicieron el pacto por México, donde se repartieron un montón de dinero para poder pasar las reformas estructurales que privatizaron el sector energético, que precarizaron a los y las maestras. Entonces, a los y las mexicanas nos queda muy claro qué es lo que quiere, cuál es el proyecto legislativo del PRIAN. Es entorpecer cualquier avance y después, digamos, si tuvieran mayoría en algún momento, pues privatizar y precarizar el trabajo de todos. Entonces, me parece, insisto, nada más para cerrar, que Morena deja clarísimo qué es lo que quiere en el Ejecutivo, en el Legislativo, que Sochitl Galvez no dice qué quiere como proyecto de nación, pero que la gente y los candidatos que están poniendo como plurinominales Marco Cortés, Alito Moreno, que ya obviamente se han de ver repartido, quién sabe todo lo que se habrán repartido, si hasta lo hacen en público, nos queda muy claro ese proceso, ese proyecto legislativo, y por eso esas grandes diferencias. Sí. Fíjense ustedes nada más, porque todo lo que dice de Renata Turrent es la realidad que hemos visto a lo largo de esta intercampaña y campaña, en donde vemos simplemente a una candidata que no ha proyectado, ahora sí que, valga la redundancia, un proyecto de nación, simplemente regresar a lo de antes, y sobre todo, hay que decirlo, liderada por estos tres partidos, porque ellos son los que van a decidir, por eso es que de frente se lo dijo, y en plenos estudios del Reforma, para que amarre, aún más, ya la panista ni siquiera sabía qué decir, y siguió, escuchen. Comentarios. Yo sí quiero plantear, déjenme recordarle nada más a Renata algo que me parece que desconoce, en esta mesa llega con mucha falta de información, ojalá y puedas informarte, ¿quieres saber qué pasó en el Pacto por México? Pregúntale a Alejandro Encinas, que lo votó a favor, pregúntale a Mario Delgado, que lo votó a favor, es más, pregúntale a Pablo Gómez, que estuvieron ellos construyendo el Pacto por México, primero, primero, pregunta mi posición, por ejemplo, la única diferencia, es que algunos de nosotros respetamos la democracia, y entendemos perfectamente, en dónde están, cada batalla que tienes que dar, y en qué momento tienes que darlo, porque además, creo que cuando Renata dice, es que siguen sin explicarnos qué queremos, es muy simple Renata, es muy simple que escuchen ustedes, qué se quiere, qué se quiere, que 50 millones de mexicanos, que hoy no tienen acceso a la salud, puedan regresar a tener acceso a la salud, porque ustedes aumentaron, aumentaron en 30 millones más, las personas, no, no es falso, están los mismos datos, que no lo quieran reconocer, ese es un problema, eso queremos, que las personas tengan acceso a la salud, sin que tengan que estar yendo a las farmaciotitas, ahora que están proponiendo, no, que haya, que por cierto, las farmacias existen en el Issste, en el IMSS, que ya no las urten, esa es otra cosa, que ya no existen los medicamentos, esa es otra cosa, que queremos, que no existan tragedias, como la del COVID, que existió, y que hoy, hay estudios muy serios, que han revelado, como López-Gatell, bajo la, el manto protector, de López Obrador, no hizo su trabajo, y hubo cerca de un millón, de personas que murieron, no debieron haber muerto, ese número de personas, eso es lo que ya no queremos, que no queremos, que, que es lo que queremos, que nuestros hijos salgan a las calles, que nuestros hijos puedan caminar, por las calles, sin tener que cuidarse, de la delincuencia organizada, que cuando el turismo venga, como vino, vinieron esos turistas, a Baja California, no digan, bueno, es que se resistieron a quitarles, a que les quitaran las llantas, de los coches, y bueno, pero sigamos haciendo TikToks, como lo hace, la gobernadora, de Baja California, que es lo que queremos, que no tengamos ya, a gobernadores, como David Monreal, como Ricardo Gallardo, como Cuauhtémoc Blanco, como Evelin Salgado, como Américo Villarreal, como Rubén Rocha, que tienen, han evidenciado, sus vínculos con el narcotráfico, eso es el país que queremos, que no queremos, que ya no nos disfracen, ni nos maquillen, las cifras de feminicidios, como lo hacen, en la Ciudad de México, que es lo que queremos, muy simple Renata, queremos que una madre buscadora, coincida o no el gobierno, con ella, no la desacredite, por la causa que está haciendo, que es lo que queremos, queremos que nuestros niños, no estén adoctrinados, queremos que vayan a la escuela, sin tener que estar pensando, en un proceso electoral, porque quieren que desde que vayas, a la primaria, lo único que hables, sea de política, y de lo grande que es, López Obrador, que es lo que... No bueno, pues entonces, lo que quieren es seguir, con esas mentiras, que han estado utilizando, durante esta campaña, eso es lo que quieren, eso no queremos los mexicanos, porque en cada una, de las afirmaciones, que ellos dan, por verdades, se han descubierto, que son mentiras, pero el adoctrinamiento, no bueno, con todo lo que se hace, se mete, pero no son tan hipócritas, que en sexenios pasados, no se hacía absolutamente nada, para el beneficio de la ciudadanía, ni obras, ni programas, y vienen a decir, que lo que quieren, es quitar todo eso, no bueno, porque está criticando, todo lo del gobierno, yo creo que muchísima gente, está contenta, con este gobierno, y no por nada, la aprobación, y sobre todo, el apoyo que tiene, la doctora Claudia Sheinbaum, sigue subiendo, aún más, lo que queremos, Renata, queremos respeto, a la diversidad, de pensamiento, queremos respeto, a la pluralidad, eso es lo que queremos, quienes estamos, con Xochitl Galvez, y no, no basamos nuestros datos, en personajes, que cada uno de nosotros, tiene en los partidos políticos, porque en la revisión, de cada partido político, nos daríamos, un tiro en el pie, todos, tendremos que tener, rodallas distintas, y lo hemos dicho, en su momento, pero hoy, hoy, el país, tiene, ante sí, el reto de elegir, entre un proyecto, que pretende acabar, y someter, y además, engañar con las cifras, como ustedes lo engañan, y nosotros, un proyecto, que pueda regresar, a la normalidad democrática, esa normalidad, que poco a poco, habíamos alcanzado, y que ustedes, fueron poco a poco, dinamitando, con, encabezados, por el presidente, López Obrador, y además, prometiendo la continuidad, con Claudia Sheinbaum, eso es lo que queremos. Quiero poner tres puntos sobre la mesa, de manera muy breve, el primero, la democracia, se construye, y se ejerce todos los días, la pluralidad, también se ejerce, y se construye todos los días, y lo que queremos es, caminar, hacia un proceso, de normalización democrática, creo que hay dos, cuestiones fundamentales, que tendrían que cumplirse, y al PREAM, evidentemente, le ha costado mucho trabajo, poder caminar con eso, en estos meses. Número uno, tienen que haber, procesos ciertos, para que hayan resultados, resultados inciertos, por eso, de nuevo, celebramos, que las campañas existan, que se normalice, cada vez más, que sean competidas, y que hayan, muchos jugadores, no nada más, lo que ustedes quieran. Número dos, también se necesita, que las opciones, que sean distintas, a las de ustedes, en este caso, por eso, hago mención del PREAM, porque ha sido un proceso, eterno con ustedes, de batallar, para que una opción, como la de Movimiento Ciudadano, sea validada en la mesa, digo, no necesitamos su validación, pero ha sido, de un constante, golpeteo, y de violencia, contra una tercera opción, que hemos estado nosotros, luchando desde hace muchos años, para que este país tenga, entonces, por eso, esa segunda condición, tiene que ser así, ustedes piden democracia, piden pluralidad, pero no la dan, incluso han estado, pidiendo muchas voces, que están ligadas, y vinculadas directamente con ustedes, que Maynes se baje de la contienda, bueno, sus propios dirigentes, Adriana, que Maynes se baje de la contienda, que es un polizonte, le escuché decir por ahí, un comunicador, hace algunas semanas, que se bajara del debate, del segundo debate, es decir, si van ustedes a predicar, y llenarse la boca de democracia, tendrían que estar, optando en consecuencia, en una elección tan importante, como esta, la más importante del país, número dos, y creo que me parece también, no menos relevante, un proceso, de democracia, construye también, un congreso sano, y con contrapesos, y esto, se va a ver reflejado, en la siguiente elección, vamos a tener, un buen gobierno, un buen gobierno naranja, como hemos tenido, nuestros buenos gobiernos, en Jalisco, y en Nuevo León, sabemos gobernar, y lo hemos demostrado, y ahí están resultados, en materia de salud, en materia de educación, en materia de medio ambiente, que son temas, que para el futuro del país, son fundamentales, y Movimiento Ciudadano, no solo tiene propuesta, tiene resultados, sino también, viene una elección, para tener un buen congreso, un congreso con equilibrios, un congreso plural, donde Movimiento Ciudadano, también ha demostrado, que sabe, y puede dar la batalla, estaba escuchando, algunos datos, que dabas Adriana, por ejemplo, el buro, legislativo, que es esta, firma, que hace estudios, sobre el legislativo, y su resultado, nos dicen, algunas cifras, que tendrían que ser, preocupantes, para quienes, si buscan, genuinamente, democracia, y pluralidad, en el país, y no la van a encontrar, con el PRI, y mucho menos, con esta alianza, que tiene con el PRIAN, o sea, en el PRIAN, número uno, de 24, votaciones importantes, que ha tenido el país, en términos de propuestas, de Morena, que no iban en consonancia, con lo que la gente, estaba necesitando, de 24, hay muchas, o sea, vamos a poner varios ejemplos, pero, entre ellas, de las pasadas, bueno, las pensiones, por ejemplo, lo de los magistrados, hace unos meses, lo de la militarización, de la seguridad pública, hace también, ya varios meses, o sea, estos son, algunos temas importantes, de 24 votaciones, promovidas por Morena, 16, el PRI votó con ellos, 16, Movimiento Ciudadano, en todas y cada una de ellas, acreditó sus votos, en contra, porque tenemos, una idea del país, completamente distinta, y las propuestas, han estado siempre, en la mesa, nosotros, hemos sido, una alternativa morena, en las votaciones, del Congreso, como lo hemos demostrado, estaba viendo, unos datos también ayer, también del buro legislativo, donde nos decían, que, de las propuestas, más aprobadas, en el Congreso, no nada más, están las de Morena, y sus aliados, sino las del PRI, también, curiosamente, propuestas, seguramente negociadas, con Morena, Adriana, y pues teniendo, también hay un nivel, este, de home run, importantísimo, nosotros creemos, que el diálogo, engrandece, creemos que, por supuesto, los consensos, engrandecen, las unanimidades, son muy difíciles, de conseguir en el Congreso, pero si nosotros, como movimiento ciudadano, logramos sacar, la única ley general, que fue votada, en el Congreso, en estos dos periodos, en los seis años de Morena, que es la ley general, de movilidad y seguridad, vial, liderada con Pati Mercado, con Salomón, concluyo diciendo, así como está en juego, una elección, de gobierno, está en juego, una elección, de legislativo, las dos, igual de importantes, y yo invitaría a la gente, a reflexionar, a este respecto, cuando piensa, que solamente, hay una alternativa, porque es la que construye, democracia, y ya les demostré, que no es así, con quienes, preferirían ustedes, negociar, también, hay que dar la oportunidad, que sí, de hablar, a la representante, de Movimiento Ciudadano, pero termino de hablar, Renata Turrent, con esto, de estar obsesionado, con la figura del presidente, mucho más que, los propios obradoristas, lo digo con, con toda sinceridad, y estar criticando, exactamente, absolutamente, todo lo que hace, justificar, actos de corrupción, eso no es hacer, un plan de nación, hacer un plan de nación, como todos los que justifican, que no me voy a meter, permíteme, estoy dando mi, yo no te interrumpí, déjame terminar mis, si quieres hacer un debate, de los actos de corrupción, que ustedes justifican, pues con gusto, estamos ahorita, viendo casi en vivo, el de Pemex, lo que hizo, lo que hacían en Pemex, entonces, insisto, criticar, todo lo que hace, Andrés Manuel López Obrador, eso no es tener un plan de nación, lo segundo, todas esas ideas fantásticas, que tienen, y todas esas grandiosas, políticas públicas, ¿por qué nunca las implementaron, con su presidente Peña Nieto, su presidente Calderón? Andele pues, efectivamente, y lo que les decíamos, ¿por qué todo eso, no lo implementaron, con Peña Nieto, o con Calderón? para que vean que todo es mentira, y ahí le tocó, otro punto sensible, con el caso de Mari Amparo, Casara y en Pemex, eso es lo que hacían, para que ustedes se den cuenta, a eso es lo que quieren ellos regresar, señores, nos vemos en una siguiente emisión, que sigan pasando un excelente día, servido, Rodríguez, transmitiéndoles, desde su canal, recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros, nos vemos, en una siguiente emisión.